Bollé da por hecho que Puigdemont será candidato de Junts para las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo y que está dispuesto a volver aunque sea detenido. El abogado deja claro así que el expresidente catalán está dispuesto a aceptar las consecuencias de sus actos. El abogado Gonzalo Bollé ha asegurado este viernes que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, está dispuesto a volver a Cataluña y ser detenido y ha dado por hecho que será el candidato de Junts a las elecciones al parlamento del 12 de mayo. En una entrevista en RACU ha admitido que existe la posibilidad de que la policía pueda detener a Puigdemont cuando cruce la frontera española pero no podrían impedir que sea presidente de la Generalitat. Bollé deja claro así que el expresidente catalán está dispuesto a aceptar las consecuencias de sus actos. El PSOE por su parte no ve claro que el dirigente de Junts vaya a presentarse como candidato a la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas en Cataluña pues según fuentes de la dirección de los socialistas creen que es muy forzado pensar que estará ya amnistiado para tomar posesión del acta dado que la ley todavía debe superar ciertos plazos hasta entrar en vigor y ser aplicada por los jueces. A su juicio es más factible que vuelva a ser cabeza de lista para las europeas. Los socialistas admiten que tras el adelanto electoral en Cataluña ahora se abre un nuevo escenario con el que no contaban y tendrán que variar su hoja de ruta inicial.